Vale, a ver, ¿dónde íbamos? Eh... Es que no sé por dónde empezar, tú Es verdad Vale, puerta cerrada Ah, puede mirar incluso por aquí, pero bueno Vale, ya está, señora Vale, eh... Vale, vale, voy a coger Vale Podemos hacer que todo transcurra con normalidad Para ver si buscamos más pistas Vale, es decir, ahora ya el hombre no puede entrar Vale De momento, que puede tirar a la puerta abajo seguramente Cogemos todo esto, vale Vamos a cogerme la taza ¿Solo hay una taza? Sí, por favor, lo siento Vale Me gustaría estar sentado Me gustaría estar sentado Me gustaría estar sentado Enciendo la música Enciendo la música Vale, vale, vale Vale, vamos a hablar después Enciendo la radio Bailando No estaba esperando un storm de la noche Hmm Apuntarle por el pasado Otros temas A pedirle que hay que ver Vale, hay que hacer esto rápido Me está diciendo que pasa el tiempo igualmente sin palabras vale hay que hacer todo esto rápido entonces no hay que pasarle igualmente y menos a lo que no hayamos visto no hay que recordar la última vez que me danzó bien, no hemos perdido nuestro ritmo que bien bailo, madre mía esto es bien pero esta rebe la vuelta esta mal que le pasa hombre? ábreme todavía tengo dos pies izquierdo me gusta el modo que lo usa sé que digo esto mucho, pero... te amo digo esto mucho también, pero... vuelvo a ti uy, supera mucho a esta mujer tiene cara culpable hemos cerrado la puerta, hemos cerrado la puerta hemos cerrado la puerta, verdad? vale, vale nada esposa, esposa, esposa vende vale, espérate tiene que ir a la puerta, vale tiene que ir a la puerta, vale casi, casi a ver es complicado es complicado está en la puerta ya venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga cuchillo, cuchillo cógete el cuchillo ya que viene ya matado a este a la puerta vale, aquí no creo que no vamos a avanzar absolutamente nada pensado yo que iba a pasar algo después de que bailara pero obviamente que vas a aparecer pues nada vale, decirle que ya se reinicia hostia, el regalo claro, le he demostrado del poli o le he demostrado del poli tranquila, que nosotradamos un buen camino este presente vea, vea es claramente abierto pero... sé que existen bebidas dentro solo... los abrimos hoy policía, abren ¿es él? no, no puedes abrir pero te acabas de decir que no abras que no abras a la hora de que se reinicia el día preguntar otra vez ¿como quedamos con eso? ok oh, es... oh eso es él ¿no es? venga, sé tu casa abren la puerta vamos a estar quietos quizás va a salir esto no puede suceder ¿qué? no abres la puerta que no abres la puerta que no abres la puerta ya que entre el policía y no voy a pasar nada diga por favor donde te pones oh hey estamos listos ¿me has alineado toda esta vez? ¿qué? sobre tu pasado doctor ¿pero señor? estoy con la policía volviendo por favor ¿qué? ¿me? sí, tú manos detrás de tu espalda vamos hold still me voy a caer por el culo me cierro aquí stop voy a venir con ti soy la madre ¿pero qué sé? me ayuda ¿te vas a ayudar? no me muevas si es que no pasa nada es verdad es verdad no sé esto es un maldito aquí no hemos entrado gente esto es el baño en el baño no hemos entrado apenas ¿te vas a ayudar? esto es un maldito mira, no... no... estás bajo arresto por el murder de tu padre 8 años hace mira, no... no me muevas no me muevas no me muevas podemos hablar esto toma, guantazo hasta luego dientes vale vale eh... es que no sé por dónde empezar gente, te digo, eh vale, vamos a explorar el... el baño ¿qué es esto? porque aquí hemos visto un móvil pero en el móvil no hemos visto nada es la única parte que no hemos visto apenas, eh bueno, es que tampoco había mucho, ¿no? vale, venga hopo por aquí voy a entrar al baño eh... al medio de medicina ahí puede ver algo, eh ¿esto qué es? nada, ¿no? ¿cómo? hay que probar todo, eh no sé un coño, gente es caro voy a apagar la luz, pues sonífero aunque sí que dormía voy a dar un poquito de interruptor bueno, es un coño, tío no hay nada, ¿no? aquí no hay nada, ¿vale? venga, sí, es que viene un frente tormentoso a tope de Bagway vale, me vas a coger todo, yo creo, ¿no? voy a coger la foto de hace ocho años pues hay tormenta, hay tormenta, cariño hay tormenta ahí, vale ¿por qué hago esto? no lo sé sí, 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 cariño, luego lo hago cojo esto vale, y si hago que suceda tal cual todo, ¿cómo está? cariño, vamos a comer, corre decide que el día se inicia otros temas vale, va a ir al cuarto ahora a ver qué es lo que pasa ahora igual cuando le digo es una mala idea el que tenga es una mala idea el que tenga el niño no sé qué, no sé cuánto vamos a hacer una cosa voy a cerrar la puerta a calle espere, 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 cariño espere, espere va a ir cerrada, ¿vale? ¿de coño va? no me queda hasta puesto ah, vale, la bebidita ¿qué tenemos? el móvil está aquí pero el móvil de momento no sé qué es ah, lo puedo poner aquí incluso claro ah, le puedo preguntar por la esto vale, vale, vale pero el móvil no creo, ¿no? para que le voy a preguntar por el móvil para que, oye, este es un móvil pues claro, no va a ser mi padre, ¿sabes? eh eh, a ver ¿qué? ¿cómo? uh, vale, vale, vale vale, ya sé que hay que hacer gente, me parece, eh ya sé que hay que hacer gente, ya sé que hay que hacer vale, eh, hay que haré más alto like este vale, va a venir con el regalito vale, tenemos que drogarla ¿para qué? no lo sé pero igual la puedo esconder a tomar por culo, ¿sabes? esta tía está aquí, se ha puesto a leer, ¿verdad? vale, es decir, esto ya es que les he dicho y nada otros temas vale un poquito vale, eh, vamos a abrir la puerta para que se reinicie todo esto ¿cómo? el armario ah, hemos limpiado el armario en este caso ni nada, ¿verdad? aquí estaba el regalo y ya está ah, lo ha cogido, de hecho ha cogido el regalo, sí vale, hace aquí el policía ¿puedo revisar el móvil? igualmente, a ver si tal no me da ganas no me da igual que abro la puerta vale, igual que se reinicie, vamos a hacer lo del sonífero, ¿vale? yo estoy con la policía turn around hey, escucha wait, 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 wait ¿qué es que estamos siendo acusados? hey, ¿quién eres? ¿qué es esto? quiet i'll deal with you in a minute what the fuck anyway turn around hey, escucha listen, no tengo nada que hacer con esto get out and, I guess hey, hey, hey ¿qué estás haciendo? toma, guantazo te ha pegado, tío vale, vale, vale vale, vale, vale vale, tenemos que llenar esto de agua tenemos que ir al baño drogarla uff, complicado, eh es que no sé qué se puede hacer en el... vale, de momento me voy a aparecer ya está cerrado au vale, vamos a llenar esto de agüita pero es que falta una taza, ¿no? hola, cariño besito muah, muah, muah ay, meh así, luego sexto ya, ya sé que está vacía llenarlas, flipo ya ah, el otro está allí acabo de ver la otra taza, vale vale, tiene que... vale, ya sé cuándo va a ser, gente ya sé cuándo va a ser, eh ya sé cuándo va a ser, eh ya sé cuándo va a ser, vale, vale tengo que ir a hablar por los... esto vale, hay que hacerlo rápido venga, venga tira para allá, anolete tira para allá tira para allá, tira... ya sé, tiene que ser cuando vayamos a esto ah, pero igual no quiere beber agua, ¿no? no, no bebe agua eso es... después, me parece vamos a limpiar el armario vamos a limpiar el armario pero que tendrá que haber eso vamos a limpiar el armario oh, perro vale, ahora ahí va soníferos, vale soníferos aquí no hay nada más eh, aquí hay un armario ay, mira cómo bebe la perra no te mueve el agua que... una vez se bebe tú no, no, dale, dale se la lleva la otra vez, la perra vale, ya sé, ya sé, ya sé ah, lo puedo llenar aquí a ver, a ver tiene que haber hecho antes, claro puedo dejarlo aquí, ¿verdad? se dará cuenta? bueno bueno no hay idea se hace con pastillas aquí, aquí, perro ¿qué le tiene ese cariño? bueno hace un segundillo hace un segundillo ahora va allí, ¿no? ah, solo toma alguna vez Pues a su principio, eh Vale, tenemos que hacerlo el tirón Tenemos que hacer el tirón Vale Omente, el móvil ¡Eh! No sé si se puede Amorcito A ver, esto es de abajo arriba, ¿no? Cállate Hace una semana, ¿vale? Hay que empezar, tira para allá, hombre Vale, vale, a ver Madre mía, ya tal, ¿no? Vale, ya vine Vale, pues tengo que darle el agua antes de esto Vale ¿Te crees que estaba, Antonio? No, no, ¿qué haces? Se trata de imbécil A ver Vale, entiendo que amorcitos somos nosotros, ¿no? ¡Ah! ¿Y si nos llamamos? ¡Ah! ¡Me puedo apuñalar! A ver Vamos a probar ¿Me puedo pegar un trabajazo? ¿Estás volviendo? No, 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 no voy a volver Me ha pegado un trabajazo en el cuello, cariño ¡Hostia! ¡Es que duro! ¿Qué estás haciendo? Cariño, torce de mi hija Vale Vale Me... Aparte, verga Voy a la calle que está el policial Me mata y vuelvo Hola, ¿qué tal, caballero? Vale Vale Tenemos que ir Vale Me tengo que llevar los vasos Primero, eso sí Vale, los dos Llévate los vasos Los dos Me tengo que llevar los dos vasos Porque se parece así que Tiene una casa sola y dos vasos Dos tazas Así ya no puede coger ninguno Vale Voy a decirle que estoy aquí Cojo el sonífero Lo lleno y se lo quedo ahí Ahora No entiendo por qué Tengo que drogarla ¿Sabes? Es el caso Bien, mata a la esposa Y la escondes, claro Porque Queremos evitar que la matemos O sea, que la mate el policial Así que Mejor la matamos nosotros Vale, ahora sí que sí Pese a que la luz es del huevo, ¿eh? Vale ¿Puedo llenar esto aquí? A ver Ah, perfecto Vale No te lo veas ahora, ¿eh? Porque tú eres capaz Pongo aquí Para que ya se Por el cuchillo Por el móvil Pero claro El móvil de momento No hay nada En el móvil, tú Vale Va por agua Por agua Por agua Va a quedar redonda, tú Vaya genio Vale Cerramos la puerta con llave Y señoras y señores Esto es Un secuestro Le pago la luz Para que se duerma Te jodes Digo, perdón Vale ¿Y ahora? Estoy tan cansado Todo de repente Cansado Vale 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 ¿Qué cojones hacemos? No hay nada más perdado No Ah, la mesita A ver No puedo hacer nada No Las velas Puedo Ah, las velas Puedo apagar Las entiendo Fuera No puedo hacer mucho más La puerta cerrada Un cuadro misterioso Mágico No hay nada A ver Son dos árboles Y en el medio Hay un arbolito pequeño Pero si tiene algo Que ver con esto No, no Eh, espera Ah, no Pensaba que era algo interesante Tengo un montón de cosas A ver Vale Vale, vale Me puedo cerrar aquí ¿No? Hola Me llamo Rolf Bien Ya viene por ahí el tío ese Vale Ya he apagado todas las luces Todas Now we wait Now we wait Oh Vale Vale Pasa el tiempo Eh, estamos avanzando Let's go Vale Pero va a entrar en el cuarto Mi mujer, ¿no? Vale Vale Mi mujer la A la mujer la va a ver Lo que podemos hacer Es que cuando se está llevando algo Le metemos un navajazo en el cuello Porque no se para que esté aquí En plan Atrapada I have a warrant Open up Open the door now Or I'll kick it down I'll kick it down Kick it down Cállate Calvo ¿Qué eres calvo? ¿Puedo quitar la flechita? ¿No? ¿Qué te quita esto? Yo me lo pongo aquí Que así con la cámara no se ve ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? Hola Policía Vámonos Vale ¿Pero qué coño hago? Entonces O sea Es que va a entrar en el cuarto Mi mujer Obvio, ¿no? Claro Qué susto Gracias, Horst ¿No lo he visto? Mucha decía Toc, tío Horst, Tocs Le he pasado otro regalito Bonito Demuestro se entera de nada, ¿eh? Oh, oh Mierda Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Vale Ya se lo que toca hace igualmente Se lo que toca hace ¿Va a preguntarme algo? Dile que no sabe nada del reloj Eh, va a caer Vale Dile que de verdad Vale, a ver Vale, me va a matar Es que si Es lo que me ha dicho antes Claro Si no me necesita Me mata Vale Vale Creo que sé Que lo que hay que hacer Más o menos, ¿eh? Vale Creo que sí, ¿eh? Cogemos esto Vale Vamos a coger las dos tazas Cuchillo Bueno, aquí tenemos falta en verdad Hola, cariño Buenas tardes Te quiero mucho Te voy a tener un hijo Muy guapo Muy salado Muy bonito es Ahora vengo Ahí tengo que saltarlo, ¿vale? Tengo que saltarlo Porque el tiempo corre Me he dicho que el tiempo corre ¿Vale? Cerramos por si las mosquies Vale Me llevo esto Vale Perdón Esto Hay que llenar el agua Y ahora esto Vale, vale Creo que estamos Más o menos ¿Vale? A ver Vale, tenemos ya esto ¿Verdad? Vale, lo tenemos Vamos a apagar Este interruptor Vamos a apagar Todos los interruptores De toda la casa Puerta Vale, cerrala Esto lo pongo aquí Vale Esto si le doy No se enciende, ¿no? A ver Vale 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 Ya se lo que hay que hacer Gente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me acabo de quedar pegado Vale Vale Muchas gracias Otro regalito bonito El caso es Si mi mujer cuando se iba a dormir Encendía la luz o no Bueno, lo podemos ver igualmente A ver, a ver ¿Qué pasa de nuevo? Vale Podemos hacer que se quede pegado No es lo que voy a hacer eso Con el polis Pero totalmente Cariño, un segundo Vale Primero vamos a ver Que se tome el agua Para ver si ella enciende la luz ¿Vale? A ver si tal ¿Por qué? Porque si no podemos En vez de hacer eso Con mi mujer Lo puedo hacer con el Con el policía Vaya O sea, en vez de hacerlo con el policía Me voy a cargar a mi mujer ¿Sabes? Cariño, ¿no te apetece un poquito de agua? ¿Qué es? Se ha quedado tieso, eh, gente Se ha quedado todo blanquito Se ha quedado tu número de teléfono Oh, pero bueno Pero bueno, digo A ver si funciona El 112 funciona Pensaba Bueno, claro El 112 También es el 112 en América Hola Por toda cara Por toda cara, ¿sabes? Y no vuelve la mujer, tú ¿Está con el 9-1-1-1, verdad? ¿Vale? Vale Mi mujer, ¿qué pasa? ¿Va a comer ya esa mierda o qué? Ah, muchas gracias Sí, está bastante chulo La verdad que sí Mujer, ¿no quieres beber agua? No, no, no Joder, macho ¿En serio? ¿Cómo coño hago que beba, tío? Vale Esto vamos a quitarlo De forma agresiva Donde se ha escondido el reloj ¿Dónde está el reloj? Cuidete con ese tonito, eh Te me bajas dos tonitos Preguntarle cómo murió su padre Es que esto no va a ningún lado Tío, ¿por qué sigue? ¿Qué hemos hecho antes Para que hiciera eso, gente? A dormir Me da igual Vamos a encenderlo, coño Sí, mírame, mírame Ale, ¿le puedo dar el agua? Ah, ¿se puedo darlo? Karina, toma, me voy a quitar Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer, gente Vale No se ve que le he podido dar yo el agua Te quedé inocente